Buenas noches. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Ok, para no usar el micrófono. Yo quiero darle las gracias por haber asistido a este evento y sobre todo las gracias muy en particular para esos futuros dueños de esta ciudad, nuestras niñas y nuestros niños. Este es un evento organizado por un grupo que se llama Acción Comunitaria La Aurora. Es una organización de base de la comunidad latina del Alto Manhattan que de alguna manera busca que la comunidad se apodere, que no sigamos hablando a nombre de la comunidad, sino que la comunidad hable por sí misma para ver si podemos encontrar como comunidad solución a los problemas sociales que estamos confrontando. Tenemos muchas quejas, pero a veces se nos va ahí el tiempo y la vida quejándonos, nosotros queremos ver cómo buscamos que todas y todos juntos podamos ayudar a que esta comunidad sea una comunidad mucho más habitable, mucho más segura, con un mayor nivel de calidad para todos y para todas. Y en ese sentido hemos iniciado esto que llamamos una jornada de lectura familiar, de lectura familiar. Y lo que hemos puesto el énfasis en eso de la lectura familiar porque nos interesa mucho ayudar a que los padres y las madres entendamos que nosotros somos una parte fundamental en la educación de nuestros hijos y de nuestros hijos y de nuestras hijas. Que nosotros tenemos que envolvernos mucho más en lo que es la vida educativa de ellos y de ellas. Y para eso entonces lo que hemos decidido es traer a la comunidad a personas que son de la comunidad pero que han logrado sobresalir más allá del espacio geográfico y nacional en el que nosotros, los latinos que estamos acá, pertenecemos. Y hemos decidido iniciar esto con nuestro invitado, con nuestro amigo, con nuestro compañero, con nuestro hermano de sueño, de lucha y de ideales que al mismo tiempo es un extraordinario escritor conocido por un montón de personas aquí y en el mundo que responde al nombre de Junot Díaz porque Junot es un excelente escritor pero es mucho mejor ser humano, digo yo, que escritor. Y yo creo que el ejemplo de lo que él simboliza y significa puede ser de mucha utilidad para las jóvenes generaciones. Y yo creo que cuando uno habla de atraer y de buscar modelo tenemos también que evitar lo siguiente gente, no idealicemos los modelos porque si lo idealizamos se lo tornan intocable. Lo convertimos en dioses y es posible que en la vida Junot llegó aquí a los seis años de edad. Y como todos los muchachos y las muchachas tuvo problemas serios. Él me dijo una vez que dejó la escuela, que dejó la escuela y se convirtió en un estudiante malo de acuerdo a los parámetros que predominan en la educación. Pero logró sobreponerse y ser lo que es hoy. Pero así como traemos a Junot, después nosotros queremos hacer esta misma actividad y ojalá que todos ustedes nos ayuden, lo que es importante en otras escuelas. Y quizá traer a una señora, yo no sé si está aquí, que vendiendo frío frío en la 181 mantuvo a sus hijos en la escuela y sus hijos se convirtieron en unos buenos estudiantes y llegaron a la universidad. Entonces esa mujer también es un modelo a imitar por nuestras futuras generaciones. Y eso es lo que queremos hacer y eso es lo que vamos a iniciar en la noche de hoy. Por eso yo me siento realmente honrado de tenerles a ustedes acá, de tener a estas partes de nuestras niñas y de nuestros niños, pero también presentarle, no lo reprima, presentarle a esa persona que la fama no le ha permitido desconectarse de la tierra, de su realidad y de su comunidad que se llama Junot Díaz. Dios, pero qué discurso, man. Mil gracias Radamé, mil gracias a todos ustedes, perdóname que, perdóname que llegamos tarde, ¿verdad? Una cuestión, ¿eh? No, no solamente fue viernes desde que pobre Radamé estaba comiendo y mira que flaco se parecen. Lo podemos ordenar por eso. Uh, first things first, how many folks here are English only? Yeah? So we've got some English only folks here. Yeah? So, um, how many folks are Spanish only? ¿Cuánta gente sense? Both times yo? A little nervous. Okay? It happens. Yeah, it's going to have to be bilingual. Yeah? Um, that's probably the best approach. ¿Verdad? Lo vamos a hacer, eh, en lo de idioma, a ver, así como todos nos podemos entender. Ay, gracias. No, de esta vaina, nada. Um, eh, yeah, man. So, let's get started. Um, we don't have much time, uh, first things first, uh, um. ¿Verdad? No. ¿Todavía no está? Ahora sí. Sí. Yeah, man. Okay. Um, yo, there's nothing better than having kids in the house, yo. They, like, quickly tell you how boring you are. Uh, okay. Sí. Um, entonces, vamos a empezar. Uh, ¿verdad? Lo que queremos hacer es que le, queremos dar a la gente tiempo para que podemos conversar, para que, uh, si hay algunos de ustedes que tienen preguntas o que quieren hacer intervenciones, que le damos tiempo la oportunidad a ustedes. So, we want to make sure that the program doesn't go so long that there's not space for folks to ask questions or to engage in a conversation with us. Yeah? Uh, I think that's very important. Really, the reason we're here is to be in conversation with y'all. Um, I don't think there's anything else that would be more interesting. ¿Verdad? No estamos aquí para hablar mucho. De veras, queremos estar en conversación con ustedes. Uh-huh. Um, I'm not going to get too deep into this, um, especially if you're here with your children. You are, without question, that incredible new generation who not only believes the utter importance of education, but the, uh, foundational power of reading. You know? Um, um, you know? Um, you know? Um, you know? Um, you know? Um, I kind of belong to that generation of, uh, Dominicans who, uh, when I came over from Santo Domingo, my parents' ideas was mostly educational. Education was, uh, an abstract positive and not really anything, uh, that was supported in a practical way. Yeah? Entonces, siempre había esa situación, especialmente en la familia mía, cuando uno de nosotros estábamos leyendo un libro, mi mamá siempre decía, coño, pero que muchacho raro. Leyendo un libro, parece afuera, ahogado, hace algo. So, it was kind of a strange contradiction, because I grew up from that family where, you know, the parents would say, education's a wonderful thing. But if my mother caught any of us reading a book, she would be like, go outside and play. You know? And I think that that, while it exists now, I think is no longer as common. Um, I guess, uh, what I wanted to say, um, which is probably, uh, what most of you already know, oh, yes. The hypnotic power will go off. Come in, gracias. Look, I think what's most important, and it's something to be remembered, especially for the folks here who are doing work with young people, whether it's their own young people, in volunteer programs, and in schools, is something most of you already know. That there's absolutely no telling what a child can be. There's none. One, the transformational capacities of children are utterly endless. A child that you think today has absolutely no interest in education and reading could be the child tomorrow that is the most successful by any measure. And I think one of the things that we have to do as adults, or those of us who work with children, is to resist that most human urge, which is to judge too quickly. It is far easier to imagine a child in a certain way than to keep your imaginary or keep your ideas around that child plastic, which is to mean flexible. It's always easier to be like, this is the smart kid, and this is the dumbass, and yeah. You know? That, for most people, is just something that takes very little work. But the fact is, is that there's absolutely no telling what a child can be, or how she could end up in the themes of education and certainly literacy. What I was saying, Radame, why don't you translate that? Do you like how to work? No, 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 we're going to work. Where are you? This tiger is kind of ridiculous. How do you work? Well, Radame. No, they want to hear you here. Okay, did you hear me? No, they want to hear you here. This man is going to be a candidate. Look at this tiger. Come here to work. Radame, please. The guy was dreaming. The guy was dreaming.